Un, dos, tres. ¿Ya están grabando? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar sobre mitos, si vale la pena viajar a Cuba o no. Así que vamos a destruir todos estos mitos y yo te voy a dar herramientas necesarias para que tú tengas a la hora de decidir si vienes a Cuba o no. Así que si estás pensando en viajar a Cuba, este es tu video. ¿Quién te traes a Cuba? ¿Quién te traes a Cuba? ¿Quién te traes a Cuba? La cultura, la gente, la belleza. Muchas veces cuando te aventuras a visitar un nuevo país lo primero que haces es buscar información necesaria sobre ese país y muchas veces encuentras demasiada información desde muchos ángulos y desde muchos puntos de vista. El caso de Cuba siempre es un país que siempre está con mucha polémica en el medio, con muchas noticias que lo bombardean constantemente y siempre te van a llegar informaciones que a lo mejor están un poco exageradas o a lo mejor van dirigidas a un público que no es el viajero. Por eso quiero hablarte sobre varios mitos o varios problemas que siempre son una constante en el tema de Cuba y a la hora de viajar. Sobre todo vamos a empezar por el primero. ¿Es Cuba un país caro? Hay muchas opiniones diversas sobre si Cuba es un país caro o no. Con mi experiencia de hace 8 años que llevo trabajando como guía de turismo yo creo entender y estoy completamente seguro de que Cuba es un país para todos los viajeros, para todos los bolsillos y para todos los presupuestos. Y hay que dejar claro una cosa, quizás para ti como viajero el país va a ser barato o va a ser acorde al presupuesto que tú vas a traer. Pero quizás las personas que viven en Cuba, para esas personas sí es caro vivir en Cuba porque su salario es muy bajo, porque la inflación, aunque de la inflación también vamos a hablar más adelante. Pero ya te digo, para un viajero puede venir con cualquier presupuesto, con sus intereses de viaje bien planificado y yo creo que perfectamente va a disfrutar Cuba sin ningún tipo de problemas. Desde comer muy barato comiéndote un sándwich o una pizza callejera o quizás que vienes con un mejor presupuesto y quieres ir a un restaurante, a un lugar donde van los locales a comer o quizás que vienes con un presupuesto más alto y quieres ir incluso a restaurante, gourmet o mejor servicio. Aún así, cuando lo comparas a servicios igual que el de tu país, te vas a dar cuenta de que Cuba es un país muy barato. Así que el primer mito desbloqueado. Cuba es un país para todos los bolsillos. El segundo mito es muy importante. Por ejemplo, vamos a hablar del desabastecimiento. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Supongamos que tú vienes a Cuba y rentas un Airbnb, una casa de renta y vas a ver en las noticias que en Cuba no hay jabón ni papel sanitario. Pero, sin embargo, esta persona que tú le rentaste ese Airbnb se va a preocupar por buscar el papel sanitario donde no lo hay y buscar el jabón donde no lo hay porque te está ofreciendo un servicio. Entonces, quizás tú vas a ver que en Cuba no hay comida, se hacen filas, porque esas son las grandes noticias que hay cuando tú escuchas hablar acerca de Cuba. Miseria, no hay comida, todo está caro. Pero nada, esto perjudica tanto al sector del turismo porque gracias al sector del turismo es que la economía se mueve un poquitico mejor. Algo que quiero aclarar con relación a esto es de que nunca puedes venir a Cuba comparando los productos y los servicios que normalmente vas a poder disfrutar en tu país. En realidad, si viajas a Cuba con esta mentalidad de que en mi país tengo esto, esto y esto, pero en Cuba no lo hay. Entonces quiero decirte que Cuba no es el destino para ti. Cuba más bien es para cultura, historia, para poder sumergirte dentro del cubano de a pie, para poder entender un poquitico la realidad cubana, para conocer personas, para disfrutar la cultura cubana, sol, playa, naturaleza. Todos los intereses de viaje que tú estés buscando, Cuba te lo puede ofrecer. Pero ya te digo, en los momentos que estamos viviendo sería demasiado injusto, yo me atrevería a decir, teniendo tantas comodidades quizás en tu país o en tu sistema y tratando de compararlo con Cuba. Eso claramente nunca va a ser medible y nunca va a ser comparable. Quiere decir que a Cuba se viene a tomar mojito, a salir de fiesta, a emborracharte y pasar toda una noche en el malecón, a disfrutar con guías locales, a conocer el cubano y la cultura desde una inmersión profunda cultural. De eso se trata Cuba. El tercer mito es la inflación. Y más que un problema, esto al contrario, esto te beneficia porque en los últimos años Cuba ha visto la mayor inflación de toda su vida, alcanzando hasta un dólar, llegando hasta los 200 pesos cubanos. La tendencia es que vaya un poquitico más a la baja ahora mismo. Pero eso más que un problema te beneficia a ti porque una moneda extranjera, tanto como el dólar o el euro, siempre va a ser quien manda y siempre va a tener un mejor valor cuando llegas a Cuba. Tengo un video que se trata sobre este tipo de cosas, sobre el cambio en Cuba y sobre la moneda que yo te lo recomiendo mucho. Y bueno, a grandes rasgos trata de cambiar siempre en el mercado informal porque el precio del dólar es mucho mejor que el que te ofrece las casas de cambio oficiales y tu dinero va a rendir un poco más. Teniendo en cuenta que siempre lo hagas con personas de confianza y de esa manera nunca vas a tener ningún tipo de problemas. El cuarto punto es muy importante porque yo creo que de ahí se derivan todos los problemas y todos estos grandes mitos que aparecen diferentes informaciones dentro del internet cuando a la hora de que tú vas a hacer una búsqueda o que estés pensando viajar a Cuba. Y se trata de la política y el problema es que Cuba está en el centro de una invasión mediática y política de diferentes bandos. Hay mucha polarización en cuanto a las opiniones políticas, sobre todo porque somos un país socialista con un sistema de gobierno diferente, con una política diferente y eso hace que Cuba sea siempre el blanco de muchos puntos de vista políticos. Y de ahí viene todo lo que hemos hablado en este video. Muchos cubanos se van de Cuba obligados quizás por sus problemas económicos, también obligados también por sus opiniones políticas y eso hace tener una comunidad de inmigrantes fuera de Cuba exiliados que odian totalmente el sistema. Y de ahí surgen grandes campañas publicitarias donde le dicen a las personas y promueven no vayan a Cuba, ese país no sirve o si vas a Cuba estarías apoyando directamente al castrismo o al gobierno. Yo respeto todos los puntos de vista aunque no los comparto porque de esa manera estaríamos poniendo nuestras convicciones políticas delante de convicciones sociales como es viajar a un país, conocer un país, conocer su historia, tomarte un mojito en el malecón, conocer a un cubano de a pie. Todo eso va mucho más allá de nuestras convicciones políticas y viendo desde un punto de vista al contrario, más que apoyar un sistema o no, estarías apoyando la economía de un cubano, la economía de los negocios cubanos, la economía de personas que ahora mismo no tienen de dónde sacar el sustento. Y viajando a Cuba, un país muy contradictorio, un país muy bonito porque si lo es, estarías apoyando directamente la economía cubana. Para ponerlo muy fácil, supongamos que tú quieras venir a Cuba y pero que tengas un amigo que diga no, no vayas porque estarías apoyando el comunismo. Pero sin embargo, si tú vienes a Cuba y te vas conmigo de fiesta y no sé, y reservas un carro convertible y le pagas al taxista y luego te vas a un restaurante privado y cenas delicioso. Todo ese día te habrás dado cuenta que habrás gastado dinero, pero en dónde lo pusiste, en el gobierno o lo pusiste en el bolsillo de un cubano que le hizo falta. Entonces son temas bastante contradictorios y yo tengo mis propias opiniones. Así que para mí, si vienes a Cuba, sería un placer que tú apoyaras la economía local y con eso estarías poniendo tu granito de arena para que podamos vivir en un país mejor, en un lugar donde los que no queremos irnos echamos raíces y vivimos de este lado, podamos tener un mejor futuro para nosotros y nuestra familia. Y el quinto punto del mito sobre viajar a Cuba o no es sobre la violencia. Después de la pandemia, después de la crisis económica, después de todo el desabastecimiento y todo lo que trajo consigo estos tiempos difíciles que estamos viviendo, quizás la violencia en Cuba se ha incrementado un poco más y muchas personas piensan que viajar a Cuba es muy inseguro. A lo que yo les puedo contestar de que en la región ahora mismo no hay ningún país más seguro que Cuba. Cuba sigue siendo un país súper seguro, aunque siempre tienes que tomar tus propias precauciones. Yo siempre digo de que no vas a estar caminando en unas calles oscuras con un abanico de dinero echándote fresco. Eso no lo vas a hacer, pero si tú tomas tus propias precauciones, vas a sentir de que Cuba sí es un país totalmente seguro, pero siempre lo he dicho, tomando tus propias precauciones. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si quieres recibir más informaciones sobre Cuba, suscríbete a mi canal o déjame en los comentarios algo que necesites saber. También te voy a dejar por aquí mis redes sociales para que me puedas escribir directamente sobre cualquier duda que tengas antes o durante tu viaje. Y ya te digo, siempre he ayudado al viajero durante más de ocho años. He ayudado a miles de viajeros y mi pasión es hacer miles de amigos alrededor del mundo. Entonces, si estás pensando en viajar a Cuba, no dudes en escribirme y para mí sería un placer irnos de fiesta, enseñarte mi ciudad. Y te dejo el link de mi página web para que puedas entrar y reservar experiencias con guías locales y lo vas a pasar de maravilla. Entonces, para mí, el consejo que le puedo dar a un viajero es y seguir haciendo, que siempre va a ser recomendable viajar a Cuba, conocer Cuba. Un abrazo. Se les quiere siempre un amigo en Cuba. Se les quiere siempre un amigo en Cuba.